Radio Progreso, cadena nacional, la onda de la alegría, transmitiendo desde la Habana, Cuba. Primer territorio libre en América. Jamás nuestra tierra tuvo tanto amor, ni tan bello fruto salió del sudor. Hola amigos, saludos cordiales. Tenemos ya otro aparato que vamos a iniciar la reparación. Este radio es de un suscriptor que me lo trajo de Matanzas, de Cárdenas, Franco Reyes. Y resulta que me escribió por WhatsApp y me dijo que si existía la posibilidad de enviarme esta radio. Y yo le dije, está bien, tráemela. Estoy un poco cargado de trabajo, como siempre. Pero él me estuvo explicando el sentido de esta radio. Y bueno, nos pusimos de acuerdo y me la envió. Vamos entonces a hacer un ciclo con esta radio BEF 206, que me parece interesante. Vamos a... me parece interesante. Primeramente, por ver las condiciones en que está dicha radio, que está en unas condiciones bastante malas. A veces estos son los retos que nosotros nos metemos con estos aparatos. Pero pienso que vale la pena. Y ese es el objetivo de esta... De este ciclo que vamos a hacer con la radio, esta BEF 206. Vamos a acercar la cámara. Vamos a ver, porque justamente antes de comenzar, se me rompió el soporte de la cámara. Y bueno, vamos a ver cómo... Cómo solucionamos esto. De tal manera que podamos hacer una... Vamos a ver si aquí... creo que aquí está bien. Bueno, esta es la introducción que vamos a hacer de esta radio. Ya él me explicó... Está en... Como pueden apreciar, en muy malas condiciones. Aquí tenemos la espiga de la línea. Observen cómo está. Eso debió haber perdido el tornillo. Y observen cómo está la radio. Aquí le falta su botón original. Aquí le pusieron... Le hicieron una adaptación de un botón. No, esto es una ruedita dentada de las que sacan las tapas de las reproductoras de casete. O sea, es una cosa original. Y bueno, me comentaba el amigo Franco, propietario de esta radio. Que aquí tiene un golpe en el frente. Aquí, este... Esta agarradera no es la original de esta radio. Esta es de una Bef 204. Vamos a buscar un mueble. A ver si mejoramos la radio. No la hemos abierto. Vamos a ver qué nos encontramos con la radio. Este es, vamos a decir, el video introductorio. Me gusta compartir todas estas cosas con ustedes, amigos. Porque me parece que es interesante. Y más lo que nos gusta el cacharreo. Pues bueno, quizás no perder tantos detalles de cosas que vamos haciendo. Y también, eso quiero hacer una... Vamos a decir que una... Un comentario. Porque... Lo he dicho en otras ocasiones. Tengo muchos seguidores. Que siempre lo que me piden es... Reparaciones de radio Bef. Y bueno, observen. Todo oxidada la tapa. No está partida. Esto se ve que es una tapa de un modelo anterior. Pero mejor dicho, es un modelo posterior. No tiene tornillo aquí, tampoco aquí. Tiene esto aquí solamente... Solo tornillo. Vamos a ver. Wow. Ya estoy viendo aquí... Barbaridades. Bueno. Vamos a apartar la tapa trasera. Vamos a observar aquí el... Bueno, este... Aquí le dicen transformador. Esto es fuente de alimentación. Pero bueno, las personas por lo general siempre le dicen a esto el transformador de radio. Esto es la fuente de alimentación de la radio. Aquí... Bueno, se ve mucho más nueva que la radio. Ya me lo comentaba el amigo Franco. Vamos a ver qué nos encontramos. Vamos a ver qué sorpresa tenemos aquí en la fuente de alimentación. Bueno, a ver, esto que yo estoy haciendo por lo general es el proceso de revisión del aparato. O sea, aquí ahora no hay dictamen, no hay nada. Sencillamente es la observación visual del aparato. Bueno, si ha estado trabajada la fuente de alimentación. Vamos a ver qué tenemos aquí. Efectivamente. Bueno, miren. ¿Qué nos encontramos aquí? Observen. Capacitor electrolítico sustituido. Le pusieron uno de 1000 a 16. Ok, está bien. Pero le colocaron un transistor MP... MP... No logro ver aquí. Debe ser un MP39. Que es PNP. Bueno, sí, un MP39. Le colocaron un MP39. O sea, también podían poner un MP40. Que no debe ser. Yo no optaría por colocar este transistor. Que son los típicos de la etapa de audio. Pues bueno, ponerlo ahí. Aquí tiene partido el cable. Bueno, puede ser que lo haya partido yo aquí. Ahora, al virarlo aquí. Bueno, tiene cables partidos aquí. Y bueno, hay que hacerle su trabajito. Como decimos aquí, en Buen Cubano, hay bastante pincha. Tenemos bastante pincha en esta radio. Bueno, ya vimos la fuente de alimentación. Cuando yo empiezo estos aparatos, empiezo por la fuente de alimentación. Quería decir algo que había olvidado. Siempre que tengamos un aparato como este, en las condiciones en que está. Ojo, muy importante. No debemos energizar nunca un aparato sin conocer nada al respecto. Por prevención, no debemos energizar nunca ningún aparato hasta que no hagamos la observación visual del mismo. Yo, por lo general, siempre, comienzo por la fuente de alimentación, como les había comentado. Y, miren, por ejemplo, esta fuente de alimentación, les decía que es un modelo más moderno que la propia radio. Vamos a ver si aquí tengo la fecha. Bueno, no tengo aquí la fecha. Observen, aquí, cuando venía esta fuente de alimentación, venía a 220, a 220. Aquí podemos apreciar, tiene una flechita. No sé si aquí la cámara, aquí hay una flechita. Y aquí nos indica la tensión de la fuente, 220 y 115. Nuestro país, el voltaje es 110 voltios. Vamos a sacar el porta fusibles. ¿Verdad? Y, sencillamente, lo colocamos que la flechita indique 115 voltios. A veces ocurre, la radio funciona con 220, pero no es lo correcto. Lo correcto es colocarlo a 115. O sea, sacamos el porta fusibles y lo colocamos en 115 voltios. Y ya tenemos la fuente de alimentación colocada con el voltaje de entrada de línea a 115 voltios. Y ya después entramos en materia, que es lo gordo, por decir, de alguna forma. Ya esto lo veremos a profundidad, pero lo mismo que he comentado en muchos videos. Todos estos son cañones, estos acoplamientos capacitivos que hacen entre etapas, pues bueno, esto no es una solución. A veces son reparaciones burdas o hacer cosas rápidas, pero no es lo correcto. Aquí tenemos zafado un cable, aquí y bueno, todo lo que es las calles de circuito impreso levantadas. Eso es muy probable que se haya trabajado con algún soldador de más vatios y sucede que levanta las calles del impreso. Estoy buscando algo para señalar aquí. Vamos a coger esto mismo, vamos a coger esto mismo. Observe componentes por la parte del circuito impreso. Por ejemplo, aquí tenemos el diodo detector. Está colocado por la parte de afuera. Tenemos una resistencia también aquí. Esto no debería ser, o sea, la parte del impreso, pues bueno, debe ser solamente para las soldaduras, no para colocarle componentes. Para eso está el otro lado. Esa es otra de las cosas. Bueno, bastantes huevillos de cucaracha. Lo vemos aquí. Vamos a ver cómo está esto. También un solo tornillo. Un solo tornillo. Aquí no hay nada, aquí no hay nada. De tres tornillos va uno. Plan de ahorro. Vamos a ver. Wow. Bueno, esta radio, según el altavoz, es del año 1978. Del año 1978. Es, bueno, observen. Esto lo veremos con más detenimiento. Esto sencillamente es la primera observación. Ese altavoz está, bueno, lleno de... Esos son los bichos que han hecho de las suyas. Y observen cómo está esta placa. Bueno, esto es mejor trabajar con guantes. Bueno, transistores partidos. Lo típico de todo esto, transistores partidos. Aquí falta, falta el transistor de RF. Esto es otra cosa que también hacían. Puenteaban aquí el transistor de RF. Lo puenteaban entre... A ver si lo digo bien. Porque ahora no tengo el esquema. Pero debe ser el colector. El transistor, colector, la base y el emisor. O sea, entre la base y colector hay un puente. No sé si lo estoy diciendo bien. Eso vamos a analizarlo en el esquema. Bueno, no tiene el transistor de RF. No tiene el transistor. Todo esto es pérdida. Pérdida de señal, de ganancia. Cables sueltos. Cables sueltos. Bueno, esto hay que... Que trabajarlo con mucho cariño. Con mucho cariño. Porque verdaderamente está en muy malas condiciones. Esto... Verdaderamente... Según dice el amigo Franco. Los que en su pueblo, en Cárdenas. Pues bueno, no se meten a reparar esto. Tú le llevas un radio de esto y te dicen. No, 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 no. No, ¿qué va? ¿Qué va? Yo no arreglo eso. Yo pienso que los conceptos de reparación han cambiado. Que te digan. No, yo no reparo eso. Bueno, quizás. No sé. No sé. Quizás estoy diciendo algo que no... Hay componentes. A veces se puede buscar soluciones. Soluciones. Pienso que lo más fácil es decir no. Como hay un refrán aquí que reza. ¿Para qué hacerlo fácil si lo podemos hacer difícil? Yo pienso que todo esto, si tenemos la intención de reparar. Pues bueno, es la intención, el deseo de... Pero a veces sucede, y eso adolecemos aquí en nuestro país. Muchas ocasiones tú llevas algún aparato a reparar y los mismos que reparan te dicen. No, 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 no. Yo no reparo eso. ¿Qué va? Si de eso no hay nada. Y te la ponen difícil. Ah, que la radio está mal. Está mal. Y está bastante mal. O sea, a ver, esto es una realidad, pero no hay, vamos a decir, la mejor intención que uno decir, vaya, mira, yo lo voy a arreglar, vamos a ver qué podemos hacer. Ah, tengo esto o no tengo esto. Pero si tenemos, no sé, placas y tenemos pues algunas cosas, pues siempre pienso yo que mayormente sí se puede. Que es lo que yo quiero, el mensaje que yo quiero decir a mis amigos, a mis colegas, que a veces llevan estos aparatos y siempre te encuentras alguien que va por lo fácil y te dice, no, no, esto no tiene arreglo. O, o te prepara psicológicamente para ponértelo bien difícil para después decirte, bueno, lo que te va a cobrar es un ojo de la cara. Esa también es otra, otra manera. Mira, como aquí yo estoy libre de todo eso, porque ni mi intención es lucrar con estos aparatos ni mucho menos, sencillamente igual lo digo. Mi intención de todos estos videos es a todas aquellas personas que le apasiona el cacharreo, que le gusta hacer todas estas reparaciones, pues bueno, darles quizás las directrices, el norte para hacer las reparaciones. No es que tampoco, como le dije al amigo Franco, voy a hacer una excepción contigo porque tengo bastante trabajo, pero mi objetivo no es reparar las radios a las personas, es enseñar para que las personas que les guste esto, pues bueno, lo cacharreen. Y bueno, si después ellos quieren reparar y recibir algún beneficio, bueno, ya eso es de cada cual. Pero mi objetivo no es ni lucrar con esto, ni tampoco que me traigan los aparatos para que se los repare. Solamente es la enseñanza. Esa es lo que quería comentar con ustedes. Vamos a dejarlo aquí. Esta es la primera parte de la presentación de la radio para todos los seguidores de mi país que siempre están poniéndome mensajes de que hay por qué no sigue reparando radios BF y esto. Pues bueno, nada, van a estar contentos. Vamos a tener una radio que vamos a intentar devolverle a la vida. Aquí le falta, aquí le falta el blindaje en esta bobina. En esta bobina. O sea, estos son de los pasos de frecuencia intermedia. El primer paso de frecuencia intermedia. Falta. Vamos a decir que la suerte, y esto es lo que comento ya para finalizar. La suerte de todo esto, aquí, miren, muy bien, eso yo también lo hago. Cada vez que yo compruebo una pastilla le pongo OK. Así que eso está bien. Lamentablemente la persona que reparaba estas radios en Cárdenas, según me cuenta el amigo Franco, pues bueno, falleció y era el único que reparaba estas radios. Y a partir de ahora, pues bueno, no hay quien haga este trabajo. Y nada. Todo esto es dedicación, tiempo, paciencia. Mucha paciencia sobre todo con todos estos aparatos. Hay que ver, por ejemplo, este en las condiciones en que está. Pero es un reto. Pero lo vamos a lograr. Así que, amigo Franco, ya le estoy dando presentación. Franco Reyes de Cárdenas, ya le estoy dando presentación a tu radio BEF 206. Ya más o menos tenemos la idea de lo que vamos a hacer. Esto es prácticamente una reconstrucción total de esta radio. Por lo menos para que dé buenas prestaciones y dure un tiempo más. Que han habido cosas que no son como deben ser. Bueno, quizás a veces por, no sé. Yo no pienso que sea por desconocimiento. A veces hay cosas que se hacen que no me explico. A veces me mortifica encontrar aparatos así en estas condiciones. Pero bueno, contra eso no podemos hacer nada. Lo único que nos queda es pues tratar de solucionarlo a nuestra manera. Con nuestros recursos. Y que la radio funcione lo mejor posible. Es eso lo que hoy quiero transmitir. A ver cómo está el condensador variable. Bueno, por lo menos está funcionando. Está funcionando bien. Así que tenemos un juguete más para reparar. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Espero que les haya gustado. Deja a ver si... Creo que aquí... Porque estoy... Se me rompió el... Se me rompió el... El apoyo que tenía aquí. Eso ahora es otra cosa que tengo que inventar. Pero bueno. Amigos, nada. Les agradezco su tiempo. Su dedicación. No sé si me estoy viendo bien aquí. Porque he perdido completamente. Creo que aquí se está viendo bien. Pues amigos, nada. Los invito a que sigan esta reparación. Que es un reto. Es un reto. Pero bueno. Vamos a ver si logramos entonces reparar esta radio BEF 206 del amigo Franco Reyes en Cárdenas. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.